A menudo me recuerdas a ayer Tu sonrisa la imagino sin miedo Invalido por la ausencia Me devora la impaciencia Le pregunto si algún día te veré Ya sé todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle Y el teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo si quiero conocerte no a mí Por favor dame una cita Entra en mi vida Abre la puerta Vamos a verlo Dame tus manos Siente las mías Como vos, Diego Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a la Santa Lucía La segunda vez no supe qué decir La del mar me da más miedo Tanto loco que anda suelto No sé que no podía vivir sin ti Por favor dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Sin anunciarte Abre la puerta Tierra los ojos Vamos a verlo Poquito a poco Abre tus manos Siente las mías Como vos, Diego Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Abre tu amor Me recuerda a la vida Abre tu amor Abre tu amor Abre tu amor Gracias, señor Lucía Gracias.